Mezcla el brócoli con arroz y te vas a sorprender con el resultado. Para iniciar nuestra increíble receta vamos a necesitar un brócoli. Lo que haremos es cortarlo en trozos pequeños. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira, pasé a colocar el brócoli en un bol y luego le agregaré una taza de arroz crudo. Sí, así es, arroz crudo. Ahora vamos a añadir el arroz y brócoli en una cacerola, luego le agregaremos suficiente agua hasta cubrirlo por completo. Amigos, ustedes no se imaginan lo deliciosa que queda esta receta, además es muy saludable y nutritiva. Le agregaremos dos ramitas de apio y lo removeremos hasta integrar todos los ingredientes. Luego esperaremos que empiece a hervir. En este momento lo taparemos y dejaremos cocinar de 15 a 20 minutos. Ya pasado este tiempo así nos debe quedar que el arroz esté bien cocido. Lo retiraremos de la estufa y lo dejaremos enfriar por unos minutos, luego vamos a añadir nuestra mezcla de arroz y brócoli en la licuadora. La encenderemos a velocidad máxima y lo dejaremos que se licue muy bien por un minuto. Ya pasado el minuto vamos a colar muy bien nuestra mezcla. Ya bien colada tomaremos un poco de nuestra mezcla en un vaso, luego la agregaremos a la licuadora nuevamente. Ahora le agregaremos media manzana roja cortada en cubitos. También agregaremos una taza de azúcar. Lo dejaremos que se licue muy bien por un minuto hasta que el azúcar se disuelva, después vamos a agregarla junto con la mezcla que teníamos reservada. También le agregaremos el zumo de un limón y lo mezclaremos hasta que se endulce por completo. Amigos hemos preparado un rico jugo con el brócoli y arroz, es delicioso y a la misma vez muy saludable y nutritivo. Este jugo te ayudará a mantenerte lleno de energía por todas las propiedades rejuvenecedoras de estos ingredientes. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. ¡Gracias!